Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Melarik, esto es Conozcamos la Historia y hoy les voy a hablar acerca de la masacre de Pozeto el 4 de diciembre de 1986. Mi homenaje para todas las víctimas de esta tragedia será contar su historia para reavivarla así en la memoria de las nuevas generaciones y evitar que de alguna forma pase al olvido. Pensar en la Colombia de los 80s nos lleva a momentos que aún duele recordar, escenarios dramáticos, violentos y de terror puro. Muchos de estos de la mano del narcoterrorismo que tuvo tan azotado el país, hechos como la toma del Palacio de Justicia y la tragedia de Armero lastimosamente no precedieron un año mejor. ¿Alguna vez han escuchado hablar de Campoelías Delgado Morales? Pues este colombiano, nacido el 14 de mayo de 1934 en Chinagota, norte de Santander, veterano de la Armada estadounidense, estudiante de la Universidad Javeriana de Bogotá y profesor de inglés, perpetró en la capital del país una masacre que dejaría un saldo de 29 personas muertas y 15 heridos. Para 1986, el año de la masacre, Campoelías ya tenía 52 años y vivía con su madre, una mujer venezolana de 72 años, con quien podemos asegurar tenía una pésima relación o una relación complicada, por decir poco, pues siempre la vio como la culpable del suicidio de su padre y básicamente de todos los problemas que él como persona tenía. Su incapacidad para crear lazos, su personalidad introvertida, su fatalidad, su frustración amorosa, todo esto componía el gran resentimiento porque no hay otra palabra para describir lo que él sentía por ella. El día previo la masacre, es decir, el 3 de diciembre, a eso del mediodía, Campoelías entró al Banco de Bogotá para cerrar su cuenta bancaria y retirar todos sus ahorros, además de ser bastante insistente en que se le entregara hasta el último centavo, y lo digo literalmente, hasta el último centavo. Con el dinero procedió a comprar un revólver Smith & Watson, modelo 31.1, calibre 32 y 500 balas de munición. El 4 de diciembre inició su día tan temprano como de costumbre, comenzó buscando a uno de sus compañeros de la universidad, sin embargo no lo encontró, así que jamás sabremos cuáles fueron los motivos de esta búsqueda. De ahí iría al edificio en el que dictaba clase de inglés, donde asesinaría a puñaladas a su alumna de 15 años, Claudia Marcela Rincón, y a la madre de esta, Nora Isabel Becerra de Rincón, la cual fue encontrada con 14 puñaladas. Claudia estaba en su cuarto amordazada y con 22 puñaladas, al parecer Campoelías intentó violarla, pero al final por alguna razón no lo hizo. Luego volvería a su apartamento para asesinar a su propia madre, Ritaliza Morales, disparándole en la cabeza para posteriormente incinerar su cuerpo. Al salir de su apartamento iba alertando a los vecinos de que había un incendio, pues tocando puertas y timbres, disparó a todos los que abrieron. La muchacha que trabajaba en el sótano, me llamó, se subió en una escalera y me llamó y me dijo, Mercedes, Mercedes, mire que Campoelías mató a las niñas. Mamá, en el 301 mató a dos señoras, en el 302 mató a una y bajó al sótano y mató a tres. Y salió ese güey incendiando el apartamento porque le metió candela al apartamento de... No quedó del todo claro que hizo el resto de la tarde hasta más o menos las 7 y media de la noche que fue cuando llegó al restaurante Pozzetto, ubicado en el barrio Chapinero de Bogotá. Se sentó en una mesa cerca de la barra, que era la mesa en la que además él solía comer. Campoelías llevaba un elegante cabán negro, traje y un maletín ejecutivo donde guardaba su arma y municiones, pero ¿cómo alguien iba a preverlo? Ordenó pasta y una botella, les diría que comió en total tranquilidad, pero según los testigos se levantó un número excesivo de veces al baño. Algo, digamos, anormal, pero como dije anteriormente, no había forma de que alguien pudiera prever lo que iba a pasar. Terminó su comida, pidió el postre, debió algo más y sin previo aviso empezó a disparar. Inició con una familia que se encontraba cerca y acabó con ellos tan rápido que ni siquiera le dio tiempo a los padres para que reaccionaran e intentaran resguardar a sus hijos. Continuó acribillando a los comensales que, sumidos en el pánico, simplemente intentaban esconderse de su vista. Había un militar en el restaurante que cuando escuchó los disparos sacó su arma, sin embargo, Campo Elías fue mucho más rápido y continuó disparando el tiempo suficiente como para asesinar a 22 personas. Hasta que alguien logró avisar a la policía y esta llegó, se presentó un intercambio de disparos de unos 10 minutos en el que moriría Campo Elías. Sin embargo, hay versiones que contradicen la causa de su muerte, mientras unas aseguran que se suicidó, otras señalan que en realidad la policía fue quien acabó con él. Su cadáver duraría en la morgue tres días, hasta que posteriormente lo reclamaría la embajada estadounidense. Campo Elías sería conocido como un asesino relámpago, y sin duda este fatal día dejó una huella indeleble en la sociedad bogotana y en el restaurante Pozzetto, que por cierto, sigue funcionando, sin embargo, ya no en el mismo lugar, pues desde el 2019 dejaron sus antiguas instalaciones, aunque seguro no podrán desligarse de semejante historia. Aunque el contexto del país en los ochentas fue sumamente violento, uno jamás se va a esperar que un asesino serial llegue al restaurante a querer acabar con todos. Es una historia muy sorprendente, digamos, porque es algo que uno no espera que pase en Colombia. Podemos solo teorizar las razones que lo llevaron a acabar con la vida de estas personas. Ciertamente era un hombre con problemas que se llevó a la tumba las respuestas que queremos escuchar. Respuestas que aunque no servirían para dar paz a nadie, posiblemente nos ayudarían a entender y a prevenir estas situaciones. Oigan, recuerden que les mencioné que Campoelías había ido a buscar a uno de sus compañeros de la universidad, pues ese compañero era un joven Mario Mendoza, quien escribió la novela Satanás, que si no se la han leído, ¿por qué no se la han leído? Es muy buena, nos habla de la presencia del mal en la vida cotidiana, mientras irá a las diferentes historias a la masacre de Pozzetto. Deben leerlo, es muy bueno. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy, espero que haya sido claro e interesante. Comentenme si ya conocían la masacre de Pozzetto o si saben algún dato que yo haya emitido, me lo pueden dejar en los comentarios. Además les voy a dejar un par de videos muy interesantes que seguramente también les van a gustar. Así fue todo. No olviden suscribirse si no se han suscrito, es gratis y pues chévere, ¿no? No siendo más, paz. Hasta arriba.